Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony, contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones que pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. Buenas noches a todos, soy Viñez Valencia, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos nuevas novedades de My Little Pony, como la nueva mercadería de la generación 5, lo que no se vio la temporada 2 de Pony Life, y muchas más, en esta nueva edición de noticias, más importantes del mundo de My Little Pony. Mucha atención a todos. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, la primera temporada de Pony Life, ahora está disponible para streaming, si tiene una suscripción a Julio. Ya ha estado en los servicios regulares de compra de medios digitales durante un tiempo, pero esta es la primera opción de streaming que existe. Si se van a ir todos los enlaces, ya que no los hemos publicado hasta donde yo sé, o si queremos para tener más contenido en servicio. No podrán obtenerlos, aquí en el link de la descripción de este video, solo disponible en los Estados Unidos. Recuerden utilizar VPNs. El juego de My Little Pony de Game Loft, aparentemente se dirige a Cébrica, como lo hicieron en los cómics de la temporada 10 de My Little Pony. Todavía no han actualizado una descripción ni nada, pero probablemente, pueden esperar mucho arte realmente ordenado en el diseño de edificios y personajes, pero por un costo considerable, como de costumbre. Esto sigue el arco de lucha libre con Jerry Lee y su hermana. Muy atentos para la actualización. Equestria Atoar, es un mod masivo para Hearts of Iron 4, que incluye una cantidad absolutamente ridícula de tradición. Como parte de su broma de April Fools, un canal que normalmente no tiene nada que ver con Pony, decidió hacer un video completo sobre la historia que tiene lugar cuando recorres el mod, cubriendo las diversas razas y cómo luchan. Lo podrán verlo, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con En Mercancía, en el sitio web chino de Taobao, un vendedor ha enumerado un montón de peluches, que aparentemente se lanzarán en algún momento en el futuro. Esto incluye nuestro primer vistazo a Zip Storm, el Pegaso que se supone que es un poco como Rainbow Dash. También publicaron un vistazo a la etiqueta, aunque no incluye nada relevante. Las Curie Marks, están en ambos lados. ¡Fantástico! Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias y algo más. Y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Se despide, Diñez Valencia. Buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina